Hola chicos, os voy a hacer un vídeo acerca del sueño y las cositas que lo alteran. Este vídeo se lo quiero dedicar a mi Alejandrita Cantín, que es mi murcieladita favorita, que la pobre tiene tantos cambios de turno que se está volviendo loca. Y son precisamente esos cambios de turno los que más destrozan celularmente y a nivel de ADN, a nivel, bueno, es increíble, sobre todo a nivel sistema inmunológico. Porque los seres humanos funcionamos bajo los ciclos de luz y oscuridad, que son los ciclos titarianos, que son por la luz, la oscuridad y la temperatura. ¿Cuál es el problema? Que evolutivamente el ser humano durante el día estaba despierto, estaba en la calle, le daba el solecito y durante la noche se iba a la cuevecita y se ponía a dormir, que te extendía la temperatura. Por eso, irse a dormir con la calefacción o tal o cual, es muy malo porque lo que haces es generar calor y peor calidad del sueño. Entonces, cada célula neuronal que está encarga de regular estos patrones, tiene su propio reloj biológico y va cambiando en función de la luz. Pero si tú alteras ese reloj biológico, se altera todo el ciclo del sueño, alterándose también tu sistema inmunológico, tu ansiedad, etcétera, etcétera. Es muy importante respetar esto. El problema es que vivimos debajo de un fluorescente durante el día, que es como estar a oscuras porque la luz, la luminiscencia de un fluorescente no es igual que la del sol. Y luego por la noche nos encerramos en casa y nos ponemos la pantalla del móvil de aquí. Y esto nos activa, ¿entendéis? Eso es el primer mal hábito que debéis dejar. Salir a la calle durante 30 minutos, sobre todo cuando os levantáis, y que os dé el sol, es muy bueno, además de hacer un poquito de actividad física, que va a generar serotonina, que nos va a ayudar a descansar mejor y a tener un buen mejor ánimo, activa el cuerpo y le dice, hey, es de día, te tienes que activar, pero es de quedarte en la cama, no sé, puedes trabajar en casa, sí, pero sal a la calle un poquito y luego vuelves a casa a trabajar, ¿vale? ¿Por qué? Porque veréis, el sueño, diríais, evolutivamente no tiene sentido, porque estamos indefensos, no estamos cazándonos, no nos estamos reproduciendo. ¿Cuál es el valor adaptativo del sueño realmente? Pues el sueño está ligado a nuestro sistema inmunológico. Por eso las personas que duermen poco son más, tienen más posibilidades de coger virus, de estar malitos y demás. Por eso las personas con enfermedades autoinmunes se empeoran por la falta de sueño. Y esas enfermedades normalmente están ligadas al dolor. Entonces, ¿qué pasa? Sí, es como un pez que se mueve de la cola. Y lo mejor a esas personas es hacer un poquito de PNL, de coaching, de meditación, de yoga, de tal, de cosas que les ayuden a hacer foco en voy a descansar, voy a aprender a regular mi sistema nervioso y demás. ¿Por qué? Porque si tú, además, es que el insomnio, el insomnio más común es el psicofisiológico, que es decir, el insomnio de, además, por aprendizaje pauluviano, veo la cama y no descanso. O sea, es dos más dos son tres, son cuatro. ¿Dos más dos son tres? Eh, yo sé que he dormido un poco hoy, ¿no? Y además es el día que más he dormido desde hace un montón de años y estoy empanadísima. Es que, ¿veis? El insomnio y el hipersomnio son malos los dos. El insomnio, porque desminuye nuestras defensas. De hecho, una sola noche sin dormir en personas sanas, eso que te pega a la fiesta, afecta la producción de células NK y anulocitos, cuyo ritmo altera la respuesta del estrés. Es decir, una hipercortisolemia, es decir, vamos a subir la inflamación sistémica, de la que os he hablado muchas veces. Si tú aumentas la inflamación sistémica, produces problemas a nivel cardiovascular, empeoras la diabetes, empeoras el cáncer, porque el crecimiento tumoral está muy ligado al insomnio. Pero el exceso de sueño, la hipersomnio, solo es adecuada en embarazadas, ancianos o enfermos. De hecho, cuando estáis malitos, lo que más os apetece es dormir. Y a mí muchas veces me dicen, Cristi, no quiero dormir, no me apetece comer, pero estoy malo, tal. Y yo le digo, mira, no comas nada, escucha tu cuerpo y descansa, intenta dormir el máximo. ¿Por qué? Porque es cuando el cuerpo está más anabólico, hay la reparación celular, la reparación de la masa muscular, hay el drenaje neumfático del cerebral, donde se depuran todos los desechos. Se aumenta el espacio intersticial, las neuronas se hacen pequeñitas y se depuran. Entonces es muy importante la calidad de ese sueño. De hecho, los patrones neuronales durante el sueño son los mismos que despiertos. Por eso aprendemos mientras soñamos. Por eso hay muchos animales que sueñan o personas que sueñan con un ataque, que los secuestran, que tal. Eso te va a hacer aprender, por si algún día te pasa algo así, saber reaccionar, porque lo has soñado. Es increíble. De hecho, una falta de sueño genera menor volumen cerebral. Es decir, te cargas el coco. Te cargas el coco. Es muy importante descansar. Entonces, hay personas que, o sea, genéticamente, unos somos más diurnos y más nocturnos. Las personas que son más nocturnas, más dadas a trasnochar, tienen más prevalencia de depresión, de ansiedad, de problemas con las drogas, de un montón de cosas. Las personas diurnas son personas mucho más activas y positivas. También es cierto que se dice que las personas nocturnas tienen mayor coeficiente intelectual, pero yo soy súper diune, es muy lista. Entonces, ahora en serio, es muy importante que descansemos bien, porque agrava cualquier enfermedad. Una falta de descanso, por ejemplo, 30 minutos cada día, una hora cada día, nos va a llevar a tener menor resistencia a la insulina, con lo cual eleva los niveles de glucosa en sangre. Nos va a llevar a estar más ansiosos. Nos va a llevar a tener problemas de diabetes, porque empeora la glucosa y, además, la falta de sueño, perdemos córtex prefrontal y nos dejamos llevar por el sistema límbico. Es decir, en vez de tomar decisiones con cabeza y racionalidad, nos dejamos llevar por la parte del placer. Además, el cuerpo va a buscar alimentos más calóricos, porque está agotado, ¿entendéis? Eso que nos lleva al sobrepeso, a la obesidad, a la depresión, a un montón de problemas. Con lo cual, lo más importante es que aprendamos a desconectar nada más llegar a casa, desconectar del trabajo, desconectar los dispositivos electrónicos, por favor, y crear un ambiente de paz. ¿Sabéis que los niños que peor duermen son los niños de padres estresados? Porque es como que se genera ese ambiente de estrés en casa y el niño también duerme mal. Es muy importante que tú, para que tu nene no se despierte por las noches, también lo acuestes de una forma relajada y tranquila. Además, le va a afectar mucho al aprendizaje. Ya te afecta a ti, porque cuando se consolida la memoria, es durante el sueño. Las personas muy adolvidadizas son personas que duermen poco o a trompicones, que esto también afecta mucho, es afectado por los doshas, que de estos hablaré en el próximo vídeo. Entonces, es importante cuidar nuestros hábitos, especialmente las mujeres. Las mujeres españolas somos las mayores consumidoras de todos los productitos estos para dormir, como antidepresivos, antianxelíticos, soníferos. Ellos están altamente ligados con la mortalidad y con la demencia. Es decir, no solo os restáis años de vida, sino que también os ponéis todas las papeletas para tener una demencia o un problema mental a la larga. Yo lo sustituiría por GABA, por glicina, por melatonina, por magnesio, por mindfulness, por respiraciones, planayamas. Es que si uno desea, puede conseguir cualquier cosa en el mundo. Lo que pasa es que, claro, es más fácil, bueno, medicarse. Medicarse que tampoco te está mejorando el sueño, porque realmente el sueño ya no es que sea bueno per se por todo lo que sucede durante el sueño, sino que mejora también nuestro día a día, porque estamos más guapos, más dinámicos, más activos, más felices. Una falta de sueño, no solo desregula hormonalmente, porque hay una bajada hormonal brutal, no solo afecta a nivel cardiovascular, a nivel del metabolismo de los hidratos de carbono, sino que tenemos peores condiciones también, o sea, los pensamientos no son ni la mitad de positivos ni productivos, como con una persona descansada. La fisiopatología del insomnio es el hiperarursal, es decir, la hiperactividad cerebral, y por ello las mujeres solemos tener más problemas para dormir, porque nosotras somos multitarea, le damos mucha caña a la corteza y lo que pasa. Además que dormimos mucho por algo que es evolutivamente normal, que es criar a las crías. Y además nuestro sistema hormonal también nos pone a tope en este sentido, porque la progesterona aumenta un poco, medio grado la temperatura corporal, de medio grado a un grado. Por eso los días antes de la regla estamos como que nos cuesta más dormir. Y la melatonina lo que hace es caer, en la bajada de temperatura del cuerpo. Siempre que os cueste dormir, a temperaturas bajas dormir es mejor. No diga menos, dos grados, no seáis exageradas y os metéis en la nevera a dormir. Pero siempre abriros la ventanita, cosas así. Entonces, ¿qué pasa? El choque de esas dos hormonas nos altera, y es lo que sucede durante la menopausia. Durante el embarazo lo mismo, el picazo tan alto de estrógenos que tenemos nos hace estar más inquietas, además de la incomodidad de la barrida. Tenemos muchos más cambios hormonales que los hombres. La menstruación, la pubertad, la menopausia, los embarazos. Las mujeres de per se dormimos menos. Además, la calidad de nuestros sueños es peor, porque somos más sensibles a los ruidos, o sea, algo bien acecho, además. Bueno, y es importante que este tipo de mujeres, por favor, no se hinchen a pastillas y que tengan buenos hábitos. En lugar de, por ejemplo, llegar a casa, hacer la cena, histéricas, perdidas, tal, el móvil, el no sé qué, la tele, la película, el no sé qué. Si en lugar de eso, cogemos, llegamos a casa, nos relajamos, nos tomamos unos minutos para respirar, no hacemos una cena copiosa, porque las cenas copiosas son el peor alimento para dormir bien, y lo he hecho en una infinidad de vídeos muy grandes, y no quiero volverme a repetir, no hacer picos de insulina por la noche. Es decir, ni galletitas, ni vasos de leche, que es súper insulino trópico, ni el vaso de leche con una cucharada de miel para que el niño se duerma, porque lo vas a poner cardíaco, ni fruta, ni chocolatitos, ni estas historias. ¿Y por qué? Sí, sabemos que los hidratos de carbono de alto índice glucémico mejoran la concentración de triptófano, ¿vale? Sí, es cierto, pero unos hidratos de carbono de alto índice glucémico, como los que os he nombrado antes, lo que hacen es disminuir el nivel de adenosina. Y este lo que hace es inhibir la actividad neuronal, es decir, relaja el cerebro. Pues una carga de hidratos de carbono de alto índice glucémico justo antes de irnos a dormir, hace el mismo efecto que tomarse un café. O sea, imaginaros el problemón que estamos haciendo por comer mal antes de dormir. Una cena vegetariana, si queréis meter hidratos de carbono que sean de integrales o de bajo índice glucémico, sería ideal. Que tenéis miedo a vuestra habitación, porque habéis hecho una manía ahí a la habitación terrible. Cambiar la cama de sitio, pintar la habitación, cambiaros las sábanas, etc. Entonces, es importante ver que si tú eres una persona de dormir mucho, tienes que regularte para dormir un poquito menos. Si eres de dormir poco, como yo, porque tenemos una alteración genética del gen DEC52, no, DEC2 era, del gen DEC2, que somos los short sleepers, que somos un 5% de la población mundial, somos personas que con 5 horas tenemos suficiente, porque nuestra depuración cerebral es mucho más rápida. Pero a nosotros no nos afecta la salud, porque nos levantamos solos. Pero si no es así y tienes problemas para dormir, lo primero que tienes que solucionar en tu vida antes de medicarte es el problema del sueño. Es decir, ¿qué hago para revertir esto? ¿Qué tengo que apartar de mi vida para mejorar esto? Recuerda, el sueño y el descanso es salud y es vida. Si necesitas dormir, hazlo. Pero por favor, toma medidas necesarias para evitar todos los problemas que te puedan llevar a la falta de sueño. Ya sé que a día de hoy es muy difícil, pero por favor no te mediques. Confía en ti, haz mindfulness, haz prana y llamas, haz un poquito de meditaciones enfocadas al descanso, ponte música relajante, pinta tu habitación, ponlo todo de colores suaves, sábanas gustosas, un buen pijama que no te moleste, que no te apriete. Y si tu marido ronca, hay muchos ejercicios que pueden mejorar los ronquidos. Y nada. Así que baja de peso, porque si ronca igual es que está un poco cortito y no puedes respirar. En fin, un besito muy grande y espero que esta noche descanséis como angelitos.